Hace algunos años estaba cortando la yarda de un cliente, uno de sus vecinos se acercó para decirme ¿Me puedes hacer un estimado de mi yarda? Y yo le dije sí, cuando termine de cortar esta yarda. Y cuando terminé fui, le toqué la puerta y recorrí la propiedad y le dije te lo puedo hacer por 30 dólares. Entonces él me dijo, mi yardero que me lo hacía antes me cobraba 60, te voy a dar 50. Y amigos, allí me di cuenta que cobraba muy barato.